Máquinas extintoras de rescate antirriesgo sísmico y equipos de respiración hacen parte de la dotación que recibieron los bomberos de la capital para poder atender emergencias en el menor tiempo posible. Trabajamos en fortalecer recursos humanos, equipos, vehículos, infraestructura y tecnología. Vamos a darle la talla, señor alcalde, los bomberos de Bogotá a la transformación de ciudad, a esa nueva Bogotá y a esos nuevos retos que se nos presentan. Esta es la renovación más grande de la historia de los bomberos de Bogotá para la seguridad, no solo de los capitalinos, pues también han apoyado emergencias a nivel internacional en países como Haití, Chile, Ecuador y México. Para dotarlos mejor, para apoyarlos, esto también está siendo complementado por programas de capacitación. Ustedes conocen bien que los bomberos de Bogotá, siempre que existe una emergencia, algún desastre, en otras ciudades del país, en otras ciudades de Latinoamérica, son los primeros llamados a apoyar. Y eso no es fortuito, eso es por su entrenamiento, por su profesionalismo y queremos agradecer a todo el capital humano, a todos los bomberos de Bogotá, en cabeza del doctor Pedro Manosalva, por ese trabajo responsable que hacen por brindarle seguridad a los bogotanos. Con una inversión de 40 mil millones de pesos se logró renovar el 45% de todos los equipos, cumpliendo con los estándares de calidad, modernos en extinción de incendios y de búsqueda de rescate. Estamos muy satisfechos de entregar al Cuerpo de Bomberos de Bogotá nuevos equipos. Con esta dotación se espera puedan salvaguardar más de 14 mil hectáreas en los cerros orientales de la capital del país. Wendy Heredia, Cable Noticias.